¡Cantará la vida! ¡Cantará la vida! La gracia, la paz y el amor de Dios que estén con ustedes. Muy buenos días para todos. Nos reunimos esta mañana para celebrar un acontecimiento muy importante. A ver niños, ¿qué celebramos esta mañana en la Escuela Santísimo Redentor? ¿No se escucha qué? El Día de la Madre, a todas las mamás presentes, un fuerte aplauso. Bienvenidas, felicidades, bendiciones. Y agradecemos de corazón a Dios tu mamá. Y por todas las bendiciones que recibimos. Por ello vamos a decir bien fuerte, gracias Señor. Y somos pecadores. Vamos a mirar nuestro corazón. Vamos a colocar la mano derecha en el corazón. A reconocer nuestras faltas, nuestra desobediencia, nuestras omisiones, nuestras maldades. Y humildemente pedir perdón a Dios. Perdóname, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdóname nuestros pecados y nos guiega la vida eterna. Por el amor.